¿Cómo te llamas? Derek ¿Derek? ¿Cuántos años tenés, Derek? Tres ¿Tres? ¿Sos campeón de Boca? Sí, pero... Ah, mirá, agarró el micrófono Pero ese que es que tiene una pasión Muchas gracias ¿Tú eres hinchada de qué equipo? De... de rescate ¿En qué equipo juega papá? En Boca ¿Te gusta el periodismo? Sí, el periodismo de Boca Está de amorío con la hija de Figal ¿Cómo, cómo? ¡No! 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 ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Súma la estrella, eh! ¡Mirá qué facha! ¡Qué ganador, el tres! ¡Imagen de la noche! Haciendo la bala Hijo de Tigre ¡Cabaleroso, cabaleroso! ¡Mirá! ¡Mirá la cara a Figal! ¡Con cuidado! ¡Vení, venir! ¡No la aceptas! No te hagas el bludo, Franky, ¿sabés qué? ¡Para cortada!